para columpiada bro adiós aquí buenísima qué cabrón tío vale muy buenas chicos qué tal estáis estamos aquí una partida nos estamos con ezreal con una nueva runa que está volviendo a salir también estamos con mi novia y nada salió hace tiempo leza el tempo lo traje al canal salió hace tiempo la omni runa que la cambiaron vale dependiendo de lo que te subieses de las habilidades que tenga tu campeón o de los objetos que te hayas comprado te daban unas runas u otras y en este caso te digo press attack porque ahora mismo pero es de attack los dos primeros niveles hacen mucho menos daño que el conqueror por ejemplo pero a partir del tercer y el cuarto nivel vale de nivel 4 el el press attack hace mucho más daño que el conqueror vale y además potencia el daño que le caiga de otras de otras fuentes de daño vale en plan si viene tu jungla y el otro tiene activado el press de attack por la hace mucho más daño sabes vamos a colar aquí otro autoataque nos metemos rápidamente en el seto para perder el agro de los minions perfecto hay dios ya se habla tan rápido que no sabía que digo que dice que dice y mierda he perdido un minion por hacerlo tonto me das ese vale me das este de aquí vale y este ya sabes lo que hacer no si pues venga vete adelantándote vale 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 dale 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 que pena tío que pena que le clicase al al ya su en vez de al brown si no lo hubiera forzado un poco más pero está bien les hemos metido bajo torre y ahora su nivel 2 no creo que puedan hacer mucho vale quien se jungla aún el cartucho este voy a ir a guardear ahora vale runas las habéis tenido en pantalla chicos vamos a intentarnos hacer la misma build de siempre quieres que guarde yo en algún lado si si guardeas arriba en el seto normal también tened en cuenta que eso funciona como que la q de real funciona como lo del press de attack vale entonces si le pegáis a un pavo con la q le marcáis con la primera carga del press de attack al igual funciona con la e vale en plan si le hacéis a un pavo q q básico e le rompís el press de ataque que hace daño cojito vale el cartucho está por arriba puseo esta línea vale y dejo que y dejo que ellos puse de vuelta sabes y si para qué para que salgan de ahí no baja vale con más a este perfecto esto voy a dejar que salga vale voy a colocar un guard por aquí y al que le quieras iniciar de ellos perfecto lo más es que he perdido bastante mínimo pero bueno y ni tan mal qué tal los moquitos bien vale ella se va a pusear porque con la q suele pusea el cabrón vale me voy eh me voy vale al bromo ahora dale a si tienes algo a este a este al del escudido buenísimo perdón no vale primera sangre se la echo yo muy buena eh 200 euros 200 euros muchas gracias por esa donación braum habéis visto que potente es el vamos contra este que está solo un montonazo se agradece un montón perdón vale aléjate aléjate ya aléjate ya si si no tengo mana no tengo mana tira flash vale te columpiaste un poco pegando autos ahí si si perdón le quieres entrar a este no tengo mana hostia que cabrón se deslizó en un minion si no estaba 100% muerto ya tengo para creo que dos habilidades que escurridizos no 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 hay mucho minion no hagas nada ok tú sigue corriendo y ya está en cuanto tengas prender si te quieres si quieres iniciar 5 4 no 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 ahora no eh en plan si me hará nada bueno pues entonces para el siguiente cuando volvamos ya tengo prender vale vete a base vete a base aquí que te conozco vale aquí yo voy a perder un poquito creo pero bueno pío level que hace este tonto venga bien yo me va aquí ahora pillo la lágrima hola pillo la lágrima y seguimos abajo es bastante fácil que nos gankeen cuando lleguen en plan cuando llegues a línea ajá ahí si quieres darte la W y tirarte encima de uno pero no no suicidarte sabes en plan entonces no sé cómo no suicidarme amor ya sabes que mira cuando llegues si estás por aquí W te tiras la E a este tío y le pegas un par de autos ya está no hagas nada más vale pero nada está bien le vuelvo a escribir aquí a Jarvan que es bastante free y nada en cuanto tengáis la lágrima no hagáis como yo que venís sin tirar nada literalmente empecéis a tirar habilidades y ya está ahora escúchame vale lo que te digo si ellos se si ellos se vienen arriba y me empiezan a tirar mierda entonces ojo de que mal entonces es cuando podemos iniciar vale pero yo llevo la lágrima eso no me da nada no me da daño no me hace mierda vale pero te da mana y que pasa bueno es que yo ya sabes tienes guard voy a poner guard aquí ponlo ahí ahí viene dragón o sea quiero hacerlo hola gracias que estoy mirando mal con el 1 que soy idiota ah que lo queremos hacer vale pues lo hacemos voy a perder bastante minion pero bueno él ha pillado solamente la él ha pillado solamente las botas de velocidad de ataque está bien te tiras a este si en cuanto nada nada aquí abajo no tienen nada lo mal es que este tío tiene 6 vamos a ver te hemos ayudado con un botón de aragón ayúdanos con estos dos putos tontos está bien está bien cuidado wow si comérmelo yo que te lo comas tú si si hasta que no tengamos el 6 nosotros nada toma sigue moviéndote ¿a qué se lo dices a mí o a ti? no a él madre vaya dos tú ya soy el otro vale vas a limpiar aquí minions primero antes de pegarnos aléjate aléjate es que dime lo que vas a hacer ¿hacia dónde vas a ir? estaba limpiando vete hostia ese prender que has partido ahí no me había dado cuenta me había dado cuenta eso es muy ¿cuánto te queda para el 6 a ti? nada un cuarto vale al brown le queda un huevo para el 6 en cuanto tengas el 6 les podemos iniciar si quieres vale tienes el 6 ya ¿con estos? no no ah vale con eso sí no tira flash tira flash tira flash no tengo no tengo joder no me digas un poco si te queda un huevo para el 6 hola hola literalmente te he dicho un cuarto claro y yo también tenía un cuarto y he subido yo al 6 yo que sé en plan literalmente te queda un minion para el 6 yendo quiero adiós brown y este también joder a básicos hostia menos mal chaval le han cajado que flipas es que también están todos el día sin mana señores no si el Yasuo no tiene mana ¿y cómo funciona? con CDs en plan el CDs de música ¿de música? sí uff se columpió Yasuo ahí primero antes que el otro ¿te imaginas que nos gankean? dice wait ya pero no nos está diciendo a nosotros porque están haciendo duro con alguien imagino pero vamos venga vale bien vale pues tengo ya la maramuna entera tú te puedes quedar por aquí mientras doy la palmes y tú ya tienes el 6 a que vengamos ahora antes hubiera sido perfecto si te hubieras guardado el prender antes macho sabes en plan me quedan 40 segundos para el prender joder que puto hechizo más roto el puto prender loco en plan cuando cuando te ha entrado te han entrado aquí sabes que tú te has girado y les has entrado y les has tirado al prender ahí no en la siguiente cuando te han edulteado a ti y todo eso que se han quedado uno de vida mamá ahí si le llegas a pegar el prender vale 235 vamos a ir a por la maramune gente luego a por la trinidad vale vamos a hacernos full daño aunque esta partida a lo mejor me voy a poner guantelete a molestar que flipas y nada limpiar ahora oleadas amor me das el gordete 4, 3, 2, 1 y ya tengo prender vale no me das el gordete lo malo es que ahora que el cartus tenga el 6 gl y este señor igual vale vamos a quitar ¿quieres quitar el pinky ese? vale vale cuidado eh ahora voy a colocar un guarda ahí dentro lo voy a limpiar aquí otra vez deja este que se estampe vale perfecto limpiamos esto de aquí vamos a colocar un ping aquí le voy a pingar un par de veces al al Yalvan a ver si viene están ahí eh ya pero no se a donde no, no entres vale ahora que viene Yalvan si eh amor a este a este hostia pilotes bueno esto no tiene nada eh Yalvan que no tiene nada cabrón ah está muy bien eh hay dragón eh vamos a dragón vamos a dragón antes que pulsear ahí la línea payaso voy perdiendo minions por 3 minions pero bueno mira estamos sacando objetivos vamos a sacar un mondorazo de kills las kills imagínate en ese momento amor cuando los campeones estén así imagina que es como el malza de la partida de Kaisa que viene andando tal cual sabes ah vale vale que le puedes pegar la E directamente pero bueno vamos a intentar fricear aquí para que el Yasuo pierda bastante ahora tú te puedes vaquear incluso si quieres que yo aquí estoy de gratis ahora mismo seguro que me vaqueo si 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 ah fricear fricear no voy a fricear mucho pero bueno el bronbo al medio eh le voy a pingar a fuego a este tío gente así de a gusto eh con un soporte que hace cosas la virgen santa va lo malo es que no te llevaste no te llevaste nada de las de las kills esas que me hice tío contra ellos pero bueno bueno pero igualmente tengo otra asistencia si si está muy bien estoy yendo eh vale vamos a spamear cositas a ver que se está escribiendo no 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 en plan le estaba diciendo cositas en plan que siguen sin tener salmoners y tal que es que es free para el macho en plan un Yasuo y un Braum que no tienen movilidad tío en cuanto les pegas un CC me das ese vale bien me pillo este vale lo malo es que no hemos podido sacar placas de torreta en plan tienen las 5 y nosotros las 3 pero a ver es normal contra Yasuo Braum me asustaba pero lo he guardeado está bien está bien como la verdad 5R no no tú tranquilo tú hasta que no nos entre nada vale está bien lo que comprender me quedan 40 segundos déjame a mi tirar cositas y ya está ¿sabes? es que me siento un poco inútil bueno posible te puedo hacer de barrera no inútil no te puedes quedar por ahí toma si ves que este tío pierde el pierde el escudito tío le das a fuego vale esquivoso también esquivoso también mama como me muevo madre mía que caderitas como dicen los gamers como dicen los gamers ¿les quieres entrar? con la calma a estos ahora primero me quiero llevar el gordete vale a lo más que una vez que nos llevemos el gordete no podemos quedarnos mucho porque sin el talon si sabes dónde está vale al menos está pingándoles ese gracias lux vale vámonos 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 corre tu cartus teta el cartus por ahí lo malo es que el cartus con la ulti va a pegar fuerte no vamos no vale 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 te mueves un poquito escúchame para tirar el R cuando yo lo te diga vale contra estos porque esa R no sirve vamos a ir a este loco ¿cómo haces eso? llegamos bueno vámonos no tiene nada aquí vale es el ulti del cartus no hace nada no tiene nada este tío bro ¿qué hace? está drogado eh ¿qué hace? ha puesto ya 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 en plan es una expresión no se lo estoy diciendo mal ¿sabes? en plan le iba a poner le iba a poner go home ¿sabes? pero no le di al intro vale lo hicimos bien gastaron todo pero bueno yo me voy ahora siente que vengas si le quieres entrar dale a fuego te protejo vale que buena si señor ahora vete ahora corre ya está bien me voy a hacer el guantelete directamente gente diréis ¿por qué el guantelete por ejemplo y no la trinidad? porque vamos contra talon vamos contra jasuo vamos contra jacks arriba ¿sabes? hay que aguantar bastante chavales lo malo es que la torre seguramente la cojan de gratis porque abajo al no ver 5 personas la torre no pilla resistencias voy a tirar una definitiva para ver si puedo limpiar si el brown no está rápido no me la para que hijo de puta chaval se lo esperaba se lo puto esperaba ese tío lo malo es que perdemos la torre luego se van a columpiar tiene el jarba está guardeza ahí estoy yendo no tengo prender pero tengo que ir vale ¿dónde vas? ahí está ha enterado ha enterado ha enterado ¿qué ha hecho? en plan se ha calentado que flipas hay Drake hay Drake hay Drake a este si le quieres diviar lol a este le diviamos ¿dónde? madre perdón quédate conmigo dios santo pero escúchame lo de la definitiva que sí que sí que lo he hecho mal vale perdón sí sí pero ¿por qué lo has hecho? bueno pues porque me has dicho vamos a diviar y he dicho voy a tirar una R así por la cara yo pensaba que se iba a ir bueno al menos mira casi la palma le salvó el de escuditos vamos al medio hay que ayudar ahí ¿tú llegas antes que yo? sí vale 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 estamos llegando el Jarvan chaval al Cartus ¿eh? ¿vas al Cartus? ah pues a este vaya para ninguno vaya está bien mucho minion tío no te rayes el Jarvan sí que es un trozo de mierda vamos al Drake el Jarvan creo que me ha hecho un buen combo en lo que va de partida a ver nos estamos haciendo todos los Drakes nos queda uno para el cuarto que el cuarto es de montaña escudito let's go al medio ahora tú con la R y ya sabes a no ser que esté muy mejor de ti primero E primero E muy bien no vamos tonterías vale en minuto 19 ya tengo la Maramune perfecto viene uno por detrás me podemos esperar ¿tienes guard? eh no nada pues nada entonces fuera hay que pusear esto eh rápido e irnos que nos bajan todos tú vete yendo tú vete yéndote que yo tengo el saltito este no es a ti es a ti es a ti vale me baqueo cojo el cojo las botas jonias chavales y hacemos cositas está bien está bien me he movido ¿qué haces? me pillo un pinky de estos y nada a ver lo bueno de tener el guantelete que ralentizas mucho tienes mucha utilidad con equipo y tal y bastante buena sinergia con personajes que tienen el stun por el tema de la ralentización etcétera y de acertar habilidades lo malo es que no tienes mucho daño así que lo adecuado cuando haces esto es pillarte pillarte hoja del rey ¿vale chavales? para que tu Q tenga dos efectos el de la hoja del rey y el de y el del guantelete les puse aquí con la definitiva no me lo tengáis en cuenta chavales os he ido al medio amor que están bastante jodidos y nada de farmeo perdonadme que no haya podido farmear mucho más pero hemos empatado un poquito por ahí al Yasuo está bien pero bueno voy 5-0 y lo estamos haciendo guay tío no lo podemos quejar ¿no? ¿qué se dice? hombre a ver por poderte quejar puedes vas para abajo hay algo de los que quejarse ¿qué hace? el malfite se acaba de suicidar que flipas vamos a ver a north F pues lo acaban de poner este tío se ha muerto se ha muerto la lux se ha muerto el malfite tenemos que ir arriba tú y yo pulsamos esto y vamos arriba o si quieres ir vaqueando se han muerto en un mal momento ellos pero bueno no no qué pena pero bueno bien te viene el Yasuo ya hay que defender arriba tío lo malo es que la lux sintió ahí el Yerman no está haciendo nada y el malfite es bastante inútil pero bueno tenemos 3 dragones está bien nada nada dame esto y ya estaría eso es lo malo de no saber de jugar con gente que no sabe llevar el tema de las oleadas es bastante XD pero bueno no pasa nada vamos a intentar bussear esto un poquito más no tú no puedes bussear oleadas la lux y el Yerman sí venga vale bien luego en teamfight tenemos una teamfight entre malfite entre malfite Yerman Leona y Ezreal junto con Lux está bastante guay vamos arriba bueno nos quedamos en medio tú y yo bueno el Talon va bien pero no creo que pueda matarme tío tengo el guantelete me podría haber hecho la Stubby y haber sacado más ventaja de la armadura pero bueno no está mala Jonia tampoco tío además como llevamos la trascendencia nos otorga 10 de daño bueno 12 de daño cada vez que superamos en 10% de cooldown reducción el cap ¿sabes? está bien pero bueno me da la cosa no saber mira mira el cartus si yo iba a estar más cerca le hubiera entrado que flipasa pero de cabeza vale yo en cuanto vea al Yasuo gastar la la W y al Bron gastar la E le tiro la R o sea sus propios escudos si el Bron lo tiene ahora la torre amor ya lo malo es que la Lux no había ido arriba porque está aquí tío vale el Jax está por aquí a ver si no va a pillar a nadie hay un ward aquí ¿no tienes lo de quitar wards? dátelo vale bien no, no, no vale eso te iba a decir va a columpiarla bro ¿me hay ido aquí? buenísima que cabrón tío vale vas a por el Jax no llegas a lo mejor ahora sí está bien no la tengo nada está bien hay dragón vamos tú y yo que buena teamfight chaval esa ulti al talon fue clave le estallamos muy bien pero marcaste lo malo es que Yasun nos pegó el tornado y mi flash no sirvió de nada ¿qué hace la Lux y el otro? no podemos bajar esto ah que les está chaseando que les está matando sí, sí no se estaba viendo en el minimapa al Jax yo me tengo que vaquear ahora vale, bien alma de dragón maravilloso hostia que huevos tienes vaqueando ahí ah que se ha rendido chaval pues nada chavales espero que os haya gustado mucho esta partidita con Ezreal y poquito más un saludo y hasta la próxima chicos chao